bienvenido mis queridos inventores una vez más otro videíto más en este su recetario digital mi nombre es callejón me dao en esta ocasión mire eso que usted viene al inicio que quedó riquísimo y espectacular mire lo vamos a estar haciendo acompañan pero antes en esta parte si te que está aquí suscríbete si te has sintonizado por primera vez y si te gustó regalamos un puñito y en esta otra comentando desde donde nos estás viendo así que acompáñenme mire y no te vayas i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.